Los conductores de la provincia podrán repostar a un precio menor a partir de este viernes cuando entre en vigor la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible, como parte del llamado Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra en Ucrania adoptado por el Gobierno. El impacto de esta rebaja para el bolsillo de los ourensanos puede ser de más de 14 millones de euros si se mantiene estable el consumo habitual. Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, los ourensanos gastaron de media 83 toneladas de combustibles al día, teniendo en cuenta estos datos, el ahorro mensual puede alcanzar los 4,7 millones de euros, lo que supone un total de 14,3 millones durante el trimestre que durará la medida. De los 20 céntimos que dejarán de pagar los usuarios, el Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5.